hoy les traigo una historia que me ha enviado una de nuestras suscriptoras que quiere compartir con nosotros su experiencia más increíble y arriesgada se trata de cómo ella y su esposo aceptaron un intercambio poco convencional con tal de salir de sus deudas económicas qué tipo de intercambio fue qué consecuencias tuvo para su relación qué opinan ustedes de esta decisión se los cuenta todo en este vídeo que los va a dejar con la boca abierta no se lo pierdan capítulo 1 la encrucijada desde hace tiempo he trabajado incansablemente para mantener a flote nuestro negocio de venta de chips recargas celulares y reparación de estos mi esposo con su destreza para arreglar dispositivos ha sido mi compañero fiel en esta travesía de emprendimiento sin embargo también hay un lado un poco turbio porque él tiende a tomar bastante lo cual lo ha llevado a perder dinero y ya en alguna ocasión tuvo problemas bastante serios daño un automóvil se tuvo que pagar una fianza cuestiones del seguro lo cual apenas íbamos saliendo cuando un día entraron al negocio abrieron la cortina y pues sufrimos un robo que nos sumió en una deuda financiera que nos tenía al borde del precipicio los días se volvieron interminables con el peso de las cuentas por pagar atormentándonos la renta del local porque no es nuestro local se convierte en una carga imposible de sobrellevar ya teníamos un mes de deuda fue entonces cuando el dueño esteban sinceramente su nombre de ojos amables y gesto compasivo nos presentó una propuesta inesperada que si hago público esto es porque también quisiera su opinión voy al grano y voy directo a lo que nos dijo si realizan un intercambio conmigo les condonaré tres meses de alquiler anunció con seriedad pero con un destello de seducción en su mirada mi esposo le preguntó que qué y le dijo un encuentro un encuentro entre los tres si están de acuerdo tú observas y si quieres también te unes a nosotros y maría porque ese es mi nombre maría y maría va a llevar la batuta en este asunto y como te repito tú observas y si quieres también interviene sería sólo un encuentro porque a mí maría me encanta desde el momento en el que hicimos el contrato una mujer fuerte empoderada con ganas de salir adelante es para mí una fantasía podemos llegar a este acuerdo qué les parece enfrentados a una encrucijada mi corazón aceleró su ritmo ante la posibilidad de una salida a nuestra crisis aún me asombro porque sin vacilar sin siquiera pensar en las consecuencias tomé la decisión de aceptar su propuesta enseguida dije sí me iré a carlos carlos mi esposo dijo quieres cabe destacar que en alguna ocasión carlos ya me había propuesto sobre todo cuando éramos más jóvenes un encuentro de este tipo decía que era algo que le gustaría experimentar antes de partir al cielo siempre era una broma que decía que antes de partir al cielo quería ir a disneylandia y algunas otras cosas y me miraba con picardía yo sabía que esto probablemente le gustaría también y era un ganar ganar yo dije yo si quiero y tú carlos carlos al principio se quedó un poco sorprendido sin embargo dijo maría si tú quieres lo que tú decidas maría yo propuse que todo eso quedara en un contrato que quedara firmado así que sí tomé la decisión de aceptar la propuesta la cual plasmamos meticulosamente en un contrato que se lleva a nuestro destino por los próximos meses me daba alivio saber que durante tres meses teníamos esa cuenta saldada quedamos en la fecha esteban dijo que dónde quería que ocurriera y pensé en un lugar neutro así que fuimos a un hotel y yo pues sí quise sacar provecho un poquito de la situación quise que fuera en un lugar bonito no en una cuestión de paso que fuera un lugar que tuviera servicios bonitos como una buena comida a la habitación que tuviera algún tipo también de servicio como masaje para que después de que ocurriera esto mi esposo y yo lo disfrutamos a solas otras cosas así que esteban dijo que sí quedamos en la fecha en el lugar yo le dije a carlos que quería que usara le dije que me sugiriera entre este u otro modelito sólo me dijo con lo que te sientas cómoda con lo que estés feliz también me decía que le asombraba que yo estuviera tan dispuesta a mí me parecía una salida fácil y una salida como les decía de ganar ganar se cumplía con algo que mi esposo que es una buena persona quería que ocurriera y nos librábamos del alquiler así que dije sí al llegar el momento cuando estábamos los tres me encantaba que había tantos espejos y una sensación de empoderamiento recorrió mi ser sentí que tomaba las riendas de mi vida decidí de enfrentar cualquier obstáculo que se interpusiera en mi camino mi esposo apoyaba esta decisión se le veía contento y extrañamente noté que un tejo de admiración comenzaba a brotar como si se sintiera aún más a gusto conmigo lo cual me hizo sentir no sólo como les decía empoderada sino con esperanza esteban se comportó amable se comportó hasta cierto punto respetuoso todo el tiempo me preguntaba si eso también si estaba de acuerdo y yo le pedía su opinión a carlos tú también quieres para ti está bien carlos me sonreía me decía si tú quieres y si tú quieres y era algo que constantemente ocurría en este encuentro y eso fue lo que más me gustó y también cuando lo hablamos carlos y yo más adelante fue eso que era ver una situación de goce el experimentar algo nuevo juntos que estaba ahí esteban como una especie de espectador nos encantó después terminó fue más la emoción la adrenalina que realmente el tiempo que que duró la situación bueno nos dijo esteban que en lo que habíamos quedado tres meses de alquiler libres hijo pues los dejó solos e hicimos uso del lugar también tuvimos un pase para masaje fue una experiencia realmente extraña pero bonita e increíblemente nos unió como pareja al saber liquidados los tres meses de alquiler una chispa de alivio iluminó nuestras vidas la relación con mi esposo comenzó a sanar y juntos vislumbrabamos un futuro sin las sombras de la deuda acechándonos empezábamos a avanzar al compás de una nueva melodía donde la colaboración mutua nos impulsaba hacia adelante mi esposo quien antes trabajaba largas jornadas como repartidor de agua ahora encontraba tiempo para apoyarme en el negocio familiar fue como si hubiéramos vivido una aventura que nos dejó muy felices el encuentro con esteban se convirtió en un punto de inflexión que nos recordaba que juntos éramos más fuertes al sentirme también en cuestión económica al cabo de que se iba acercando el final de los tres meses pues con renovada determinación yo le planteé a esteban repetir el encuentro repetir lo que yo comencé a llamar como la transacción a lo que él dijo que sí sin dudar si volvimos a firmar y teníamos tres meses más de alquiler libre obteniendo así un respiro adicional en nuestro complicado camino no ha sido fácil estar donde estamos no ha sido fácil ir pagando deudas tarjetas muchas veces cuando mi esposo estaba mal cuando se excedía en tomar yo tenía que estar pidiendo para comer o para sacarlo de esos lugares y ahora después de esta transacción las cosas han dado un vuelco para bien creía firmemente que aquella decisión había sido una de las mejores que habíamos tomado las deudas aún nos rodeaban pero ahora las enfrentábamos con valentía y determinación era el inicio de una nueva etapa donde la familia y el amor brillaban como faros en la oscuridad de la adversidad y pues otra vez en el mismo lugar esteban carlos y yo y de nuevo una sensación de adrenalina y de empoderamiento me sentía como una reina me sentía como una amazona cabalgando sentía que con las herramientas de mujer que tenía estaba yo dominando y así con el corazón rebosante de esperanza me adentré en un futuro incierto pero lleno de promesas de superación y realización personal sólo eran horas no era algo constante pero además estaba rodeado de respeto y sí al final yo tenía la batuta capítulo 2 renacer emprendedor los días transcurrían con mayor ligereza desde que habíamos saldado parte de nuestra deuda gracias al intercambio a la transacción con el dueño de local esteban mi esposo y yo nos sumergíamos en el ritmo frenético de nuestro negocio cada vez más unidos en nuestra misión de salir adelante a veces si queríamos subir un poquito la temperatura entre nosotros nos mandábamos watts de audios recordando ciertos momentos en nuestra transacción y lejos de separarnos esto extrañamente nos unía más una tarde mientras organizábamos los nuevos productos en nuestros estantes mi esposo se acercó con una mirada lleno de entusiasmo amor he estado pensando en ampliar nuestro catálogo de servicios qué te parece si empezamos a ofrecer reparaciones de computadoras y de tablets podríamos atraer más clientes con esta ventaja propuso desbordante de energía emprendedora su sugerencia resonó en mi corazón como una melodía de posibilidades sonreí con complicidad y asentí esa es una idea brillante podemos diferenciarnos en el mercado y ofrecer un valor agregado que nos distinga vamos a hacerlo respondí contagiada por su entusiasmo desde ese momento nos sumergimos en la planificación de este nuevo servicio reorganizamos el espacio de trabajo adquirimos las herramientas necesarias y diseñamos promociones para dar a conocer nuestra nueva propuesta la emoción fluye en el ambiente impregnando cada rincón de nuestro negocio con un aura de renovación y crecimiento y todo a partir de esa transacción como si hubiera sido una dosis de unión y de felicidad una mañana mientras atendía a un cliente escuché el tintineo de la campanilla que anunciaba la llegada de una persona local al levantar la vista me encontré con el rostro familiar de esteban quien nos observaba con una sonrisa cómplice me alegra ver cómo van creciendo su empeño y dedicación es admirable estoy seguro de que su negocio alcanzará grandes logros expresó con sinceridad irradiando una mezcla de orgullo y aprecio agradecida por sus palabras porque no había nada de sucio en esto habíamos llegado a un acuerdo se hacía y nos beneficiaba le invité a tomar un café con nosotros durante nuestra charla recuerdo cómo esteban nos brindó valiosos consejos de negocios y nos alentó a seguir perseverando en nuestro camino emprendedor y que a él le hubiera gustado tener una pareja así formar una familia que supiera aprovechar oportunidades recuerden que los obstáculos fortalecen a quienes deciden enfrentarlos con valentía ustedes tienen el coraje y la mente abierta necesaria para superar cualquier desafío que se presente en su camino sigamos adelante juntos si les parece ya saben si no quieren pagar de cierta manera el alquiler de local firmamos otra vez un contrato y adelante juntos añadió levantando su tasa en un gesto de complicidad había veces que pensaba que esto se podía acabar pero no aquellas palabras resonaron en mi interior como un eco esperanzador sentía como la llama de la determinación se avivaba en mi corazón impulsándome a seguir adelante con renovada convicción y confianza en mis capacidades porque ahora estaba además tomando un curso de administración de empresas lo tomaba en línea pero realmente me estaba ayudando mucho al despedirse el dueño nos extendió la mano en un gesto de camaradería bueno ya saben que se acerca pagar el alquiler pronto tienen mi número agendamos firmamos y lo llevamos a cabo estoy seguro de que el éxito les espera en el horizonte continúen trabajando con pasión y compromiso sobre todo con pasión y verán como cada esfuerzo se transforma en una victoria hasta pronto mis emprendedores favoritos y si así nos empezó a decir a partir de ese día mis emprendedores favoritos observé su figura alejarse con gratitud en mi corazón aquel encuentro había sido un recordatorio invaluable de que yo sabía tomar el toro por los cuernos que la vida estaba llena de desafíos pero también de gratificaciones y aprendizajes que nos fortalecen en cada paso que dábamos hacia nuestro nuevo sueño compartido y si otra vez el mismo encuentro otra vez el mismo lugar y a carlos le gustaba cada vez más como a mí yo me sentía como una león en su territorio antes pagar el alquiler me causaba una angustia y sentía que no llegaba y no llegaba al final de cada mes y ahora esto era nuestra motivación carlos se unió a un grupo de doble a y estaba trabajando en su problema y nuestro negocio iba bien no podía creer que el hecho de haber aceptado esta transacción nos hubiera caído como anillo al dedo capítulo 3 luces y sombras el bullicio del día a día en nuestro negocio nos mantenía ocupados y enfocados en el presente sin embargo las sombras del pasado aún se cernían sobre nosotros en forma de deudas pendientes a pesar de los avances logrados sabíamos que el camino hacia la estabilidad económica aún era un trecho por recorrer una tarde mientras ordenábamos el stock de equipos celulares mi esposo se acercó con una expresión preocupada en el rostro amor me preocupa que las deudas pendientes nos sigan rondando qué tal si buscamos una forma de consolidarlas y liberarnos de ese peso planteo con sinceridad era un cambio inimaginable en mi esposo su preocupación reflejaba la mía pero también albergaba una chispa de esperanza tienes razón es hora de tomar cartas en el asunto qué te parece si buscamos asesoría financiera para encontrar una solución que nos permita dejar atrás estas deudas y enfocarnos en hacer crecer nuestro negocio sugestioné buscando un destello de alivio en sus ojos asentía con determinación ansioso por encontrar una ruta clara hacia la liberación de ese lastre que nos había dañado por tanto tiempo una vez tomada la decisión nos embarcamos en una búsqueda de asesoramiento financiero tras varios días de investigaciones y consultas dimos con un asesor de confianza que nos brinda un panorama claro de nuestras opciones entiendo su situación pero quiero que sepan que existe la posibilidad de consolidar sus deudas en un préstamo con condiciones favorables esto les permitiría saldar todas sus deudas actuales sin concentrarse en un único pago mensual liberándolos de la carga de múltiples compromisos financieros explicaba el asesor en tono tranquilizador sus palabras resonaban como un faro de esperanza en medio de la incertidumbre tras analizar detenidamente los detalles y sopesar los riesgos nos decidimos a tomar esa senda que nos prometía liberación y renovación al reunirnos con el asesor para ultimar los detalles de la consolidación de nuestras deudas reafirmé mi determinación de tomar las riendas a nuestra situación financiera estamos listos para dejar atrás estas sombras del pasado queremos dar un nuevo comienzo donde cada paso que demos nos acerque más a la estabilidad que anhelamos se exprese con firmeza mi esposo sentía con una mirada resuelta compartiendo mi anhelo de un futuro sin los grilletes de la deuda opacando nuestros sueños luego de firmar los documentos que se llaman esta nueva etapa que para mí era extraño porque cada que yo firmaba un documento así me recordaba a esteban y la adrenalina recorría mi cuerpo sentí emoción de pensar lo que venía pero en este caso no en este caso este asesor se portó digamos que bastante profesional que se enfocó en su trabajo y que no nos hizo ninguna propuesta como la transacción que tanto nos gustaba una sensación de alivio y optimismo se apoderó de nuestros corazones al saber que cada día estábamos menos endeudados sabíamos que el camino que se desplegaba ante nosotros sería desafiante sí pero también rebosante de posibilidades y oportunidades renovadas al salir del despacho del asesor nos abrazamos con fuerza conscientes de que habíamos dado un paso crucial hacia nuestro renacer financiero con cada brazo las sombras del pasado se desvanecían un poco más y las luces del futuro brillaban con mayor intensidad en el horizonte de nuestras aspiraciones compartidas capítulo 4 renacimiento familiar con las deudas consolidadas y un nuevo impulso en nuestro negocio mi esposo y yo nos sumergimos en una nueva etapa repleta de expectativas y posibilidades la pesada losa de las deudas parecía haber perdido su peso y en su lugar surgió un aire fresco de renovación y optimismo a medida que las semanas transcurrían percibíamos como la dinámica en nuestro negocio y en nuestra familia iba adquiriendo una nueva armonía mi esposo ahora con un horario más flexible podía dedicar más tiempo al cuidado de nuestra hija y a colaborar en el emprendimiento familiar y de nuevo se acercaba lo que con el paso del tiempo llamamos la renovación de contrato de nuestra transacción así que cada tres meses llamamos a esteba le mandamos whats y le preguntamos si está dispuesto a renovar nuestro contrato a lo que él siempre nos ha respondido que sí que somos sus emprendedores favoritos renovamos contrato y esto nos une cada vez más además de que podemos ir ahorrando y quizá en algún momento comprar un local aunque si eso sucede siempre voy a extrañar a esteba y creo que ahora se ha vuelto parte de nuestra rutina y que nos ha unido más me encanta ir a ese hotel me encanta la comida que nos traen a la habitación me encanta sentirme tan empoderada me encanta sentir que yo soy la directora de la orquesta que ellos dejan que yo haga lo que yo quiera que existe respeto entre nosotros que la complicidad entre carlos y yo va creciendo aún más esto es algo que rompe con todas mis expectativas de pareja que cuando nos casamos si me hubieran dicho que esto iba a ocurrir no me lo hubiera creído de hecho hubiera corrido pero al contrario esto me ha cambiado y me ha dado más fuerza esto es nada convencional y bueno quería compartir mi historia para que si tienen algún consejo pues estoy abierta a ello si si hay una línea de duda a veces pienso que quizá no es el camino pero a la vez me da alivio y me da fuerza y nos ha beneficiado a mí y a mi pareja ustedes qué opinan gracias y esta ha sido la historia de nuestra suscriptora que aceptó un intercambio poco convencional con tal de que su esposo y ella salieran de sus deudas económicas qué les ha parecido les ha sorprendido les ha gustado qué harían ustedes en su lugar déjenme sus comentarios abajo me encantará leerlos y responderlos y si les ha gustado el vídeo y suscribirse a mi canal donde les traeré más historias reales y fascinantes hasta la próxima y y y y y y y y